El candidato a regidor suplente para el Ayuntamiento de León por la coalición Juntos Haremos Historia, Jesús Nolasco Acosta, fue asesinado cuando presuntamente fue despojado de una motocicleta. El asesinato se registró en San Juan de Abajo, donde el candidato fue asesinado a balazos presuntamente para robarlo, informó el candidato a gobernador de Morena PTPs, el ex panista Ricardo Sergiel Padilla, anoche asesinaron a nuestro compañero Jesús Nolasco Acosta, exijo al gobernador Miguel Márquez Márquez que cumpla con su obligación de darnos seguridad a los guanajuatenses, difundió en Twitter. Esta tarde durante la asamblea municipal que celebramos en León, guardamos un minuto de silencio en memoria de nuestro compañero Jesús Nolasco Acosta, asesinado anoche, Sergiel recordó que es el segundo candidato de Juntos Haremos Historia que es asesinado en Guanajuato, se suma a más de 1.300 víctimas de homicidios dolosos que han convertido a Guanajuato en el estado más violento de México, señaló, tras exigir ya no más asesinados. En mayo fue ejecutado el aspirante a presidente municipal José Remedios Aguirre Sánchez, después de terminar un mitin. La Procuraduría General de Justicia del Estado, que, ha señalado que el homicidio tiene relación con el robo de hidrocarburos. Se fielde envió el pésame a la familia y amigos de Nolasco Acosta, al tiempo de comentar que trabajaba en la campaña del candidato a diputado local por el distrito BID, Javier Rodríguez. El candidato es hermano de la activista y presidenta del Grupo Unido de Madres Solteras, Norma Nolasco Acosta. Por su lado, el candidato a alcalde de León, Ernesto Ovideo, envió un e-mail con el mensaje, lamento el asesinato del candidato suplente a segundo regidor de la planilla que encabezó por la coalición Juntos Haremos Historia, Jesús Monserrat Nolasco Acosta, quien fue privado de la vida en un asalto. Confío en que las autoridades logren esclarecer este crimen. Más información en el blog del narco.com Más información en el blog del narco.com